El invierno pasado El invierno pasado Pasaron mil cosas hermosas Mi guitarra escuchaba la flor Mientras tú te mojabas el pelo Y creí de un anciano hechicero Que por siempre dormiría Sola junto a mí Y ahora no sé ¿Por qué no vuelves a intentar? Tal vez me puedas adorar Pero la lluvia ya no caerá Mi vida nunca será igual Quiero mirarte a un día llegar Sin que te vuelvas a amargar La, 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 la La, 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 la No vuelvas a amargar El invierno pasado Vuelve como puto a mi medio, invierno y en el invierno crecer Pero a quien se le debe culpar Si acaso escuchas esta canción he comprado un copac De viejo y chico pero se quejaba Por si un día quisiera viajar Nunca voy a olvidar esa vez que juraste en la playa Que siempre dormirías en mi cama Te borracho vendí mi guitarra Y te compré en las alajas de plata Que se pusieron viejas antes de volver Y ahora no sé Tal vez me puedas adorar La lluvia ya no caerá Mi vida nunca será igual Quiero mirarte a un día llegar Sin que te vuelvas a marchar Y ahora no sé No sé ¿Qué voy a hacer si tú no estás? ¿Qué voy a hacer sin mí? Y ahora no sé ¿Qué voy a hacer sin mí? Mi vida nunca será igual Mi vida nunca será igual Quiero mirarte a un día llegar Sin que te vuelvas a marchar Lararai, larairairairaira Muchísimas gracias.